ok este es el vídeo número 832 del curso de python tenemos un problema y es que el ambiente virtual ha dejado de funcionar entonces la idea es repararlo es un vídeo paréntesis porque si ustedes han seguido el curso desde el principio con el ambiente virtual que se creó al principio este es un paso opcional no es obligatorio este problema sucedió debido al cambio de sistema que realicé entonces es una afectación que va a ser solucionada creando nuevamente nuevamente el ambiente virtual entonces limpiemos aquí pantalla nos vamos a deshacer de es básicamente estamos dentro del ambiente virtual va a ocurrir un cambio entonces escribimos borremos esta carpeta que dice live normalmente se borra una carpeta que se llama v en v también borramos incluida y también también borramos scripts yo creo que con eso ya es suficiente bueno también el archivo pay en punto cfg ahí está bueno entonces otra de las inconsistencias es que en este sistema está detectando la versión 2.7 11 de python ok la idea es trabajar con la 3.8 entonces escribimos la dirección en donde se encuentra instalado actualmente python y escribimos python punto exe menos m para indicar que cargue un módulo el módulo de ambiente virtual y el nombre que le dejamos es este puede ser el mismo puede ser otro cuando se carga el sistema el ambiente virtual visual studio code lo detecta y por eso aparece esta ventana emergente esta notificación que nos dice que se ha notado la creación de un nuevo ambiente virtual y si deseamos seleccionarlo para el workspace para la carpeta actual ahí básicamente respondemos que sí hay en el botón verde donde dice yes podemos eliminar estas terminales listo vamos al menú terminal new terminal y si todo ha salido bien ahí aparece el nombre del ambiente virtual el que seleccionamos y en la carpeta a ver colapsamos todo esto ahí ya está disponible el ambiente virtual ok entonces borramos esto nuevamente advierto este es un paso opcional que se dio debido a la modificación del sistema operativo no tengo el mismo sistema operativo de hace dos años entonces emergió este problema ok entonces aquí si preguntamos por la versión de python nos da la 3.8.10 que corresponde con la versión que creamos el ambiente virtual inclusive ya podríamos decir python parte 18 para ejecutar la demostración 97 listo la que mostramos en el vídeo anterior en el 8.31 y aquí a ver por aquí apareció la ventana aquí está ok listo ya quedó es un paso opcional que ha sido completado de manera satisfactoria ok dejamos hasta aquí y aunque a ver realizar un paso adicional que es crear el archivo requirement con las dependencias con el conjunto de dependencias que tiene el proyecto entonces escribimos aquí pip freeps e indicamos que se guarden en el archivo requirement.txt es el nombre de archivo inclusive si ustedes notan en visual studio code se asocia un icono para reconocer el archivo como el que contiene las dependencias del ambiente virtual si nosotros abrimos ese archivo requirement.txt está vacío si en vídeos anteriores hemos instalado diferentes librerías por ejemplo la de pyqt5 si nosotros instalamos esa librería si escribimos aquí pip install pyqt5 presionamos enter ahí se inicia el proceso de descarga y de instalación esperamos unos segundos en el ambiente virtual en live ahí ya está disponible pyqt5 el archivo requirement ahora sigue vacío pero sabemos que hay una dependencia de terceros que debe ser incluida ahí básicamente reescribimos el archivo requirement y este es ahora su nuevo contenido ahí está la dependencia que instalamos un commit que diga a ver inclusión dependencia estos pasos también son opcionales yo los realizo porque son una buena práctica se tiene un repositorio hay que hacer commits no tan grandes que tengan muchas líneas de código o muchos archivos modificados lo suficientemente pequeños que representen un cambio significativo relevante los repositorios nos permiten llevar tener una máquina del tiempo para el código ya saben que en esta dirección a ver por aquí está abierta la ventana inclusive a ver aquí está no sé por qué quedó negro voy a abrirla en otro navegador en otro navegador o directamente aquí en github aquí está presionamos control r decimos que suba los cambios es es esta si nos vamos a la carpeta parte 18 ahí está el código que escribimos en el video anterior y dentro en la raíz del proyecto ahí vamos a encontrar requirements.txt con la dependencia que agregamos listo entonces yo creo que ahora sí podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video en el siguiente video